Después de haber hablado con dos políticos durante 45 minutos, corresponde hablar con una especialista de las políticas públicas que ya ha tomado el tiempo en los estudios, Economía en la Universidad del Pacífico y Políticas Públicas en la Universidad Británica de Oxford, una de las más antiguas del mundo. Estoy hablando de Paola del Carpio, que es además coordinadora de investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo. Señora del Carpio, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo explicaría usted a sus interlocutores extranjeros lo que está pasando con la economía peruana? A ver, es particularmente difícil de explicar, Fernando, porque tenemos por un lado buenas condiciones, ¿no? O sea, vemos que el precio del cobre está bastante elevado y no lo estamos aprovechando. Hay conflictividad social y no vemos a un Estado comprometido con atenderlo a tiempo. Es increíble que se haya tenido, por ejemplo, 50 días sin agua a Coajone y recién se haya ido a atender el problema, por dar un ejemplo. Pero ya que menciona ese ejemplo, usted que es bien notorio, el ejemplo ya ha tenido una repercusión internacional, ¿es mala gestión o es ausencia de gestión? A ver, en ese caso particular, era ausencia de gestión, ¿no? O sea, realmente lo mejor que se ha conseguido en los conflictos sociales que hemos visto últimamente han sido treguas. En ese caso, realmente no se vio mucha intención de manejar la situación, ¿no? Se dejó avanzar, avanzar, avanzar y es increíble que se dejen pasar 50 días hasta que el Estado da realmente algo por solucionar el problema. Entonces, estamos hablando de un sector tan significativo para nuestra economía que además, al ser significativo, implica que le da los ingresos al Estado para atender la crisis que tiene. Entonces, si el Estado no genera los ingresos necesarios, ¿cómo pretende dar las ayudas que dice que tiene que dar? Claro que sí. Ahora, el presidente Castillo ha hecho declaraciones hoy sosteniendo que el Perú es un destino seguro para las inversiones extranjeras. ¿Qué impacto cree que tiene esa afirmación? Bueno, a mí me cuesta entender en qué contexto económico está pensando el presidente Castillo cuando habla de ese ambiente seguro de las inversiones extranjeras o de la inversión de cualquier tipo, la local también, ¿no? O sea, vemos por un lado este tema de los conflictos sociales que no se atienden adecuadamente. O sea, el gobierno no le da la prioridad necesaria, incluso al sector que más ingresos le da. Vemos por otro lado, por ejemplo, el tema del anteproyecto del código laboral, que tiene una voluntad de encarecimiento aún mayor de los costos laborales. Y para añadirle a eso, ahora está este proyecto de asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y eso, por supuesto, que genera inestabilidad, incertidumbre. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Desde la campaña decíamos que eso era un problema, ¿no? Pero a esto le sumó el hecho de que el presidente en los últimos meses había dicho que esa no era su prioridad. Entonces, también se pone a prueba su palabra, ¿no? Entonces, si la confianza ya estaba bastante baja, esto ayuda aún menos. De acuerdo. Por otra parte, ha habido un reflejo inmediato del aumento de la incertidumbre en la cotización del dólar, que ha subido de la manera más brusca de las últimas semanas. Había estado bajando, había llegado a estar bordeando el 3.70 o hasta un poquito menos. Y de pronto estamos por encima de 3.80. ¿Qué implicancias tiene este retorno a la volatilidad del dólar y, en realidad, de la tendencia al alza, pese a los esfuerzos que ha hecho el Banco Central inyectando dinero, inyectando dólares en el mercado, ¿no? Así es. Es importante mencionar que parte del alza, digamos, es un efecto internacional. Hay un tema de los anuncios en Estados Unidos, porque ellos también tienen inflación, pues su Banco Central está tomando medidas. Pero, en efecto, y como ya lo hemos visto hace algunos meses, la incertidumbre local contribuye al aumento del tipo de cambio. ¿Y qué implica eso? Nosotros importamos muchos de los insumos que ahora tienen los precios internacionales altísimos y lo hacemos en dólares. Entonces, el tipo de cambio, cuando está elevado, contribuye aún más a esta inflación. Y, pues, ya vemos en este momento el problema que nos está trayendo la inflación a los hogares. Ya son muchos los hogares que no tienen lo suficiente para sus gastos mensuales. Incluso estamos volviendo a hablar de hambre en el país. De hambre, sí. Y también de riesgos de crisis alimentaria. Yo he leído un informe en el sitio digital Pata Amarilla, que me ha dejado con escalofrío. También he visto explicaciones dadas por Eduardo C. Segarra, que es un especialista en economía agraria, de GRADE, sosteniendo que si no hay fertilizantes, los agricultores pueden perder quizá 40% de su cosecha. Esto tiene un impacto terrible para ellos, para el empobrecimiento que eso significa, pero también para los que consumimos lo que ellos dejarán de producir. Explíqueme qué está haciendo el Estado frente a esta realidad. Porque al principio se habló de usar guano de las islas como si pudiéramos retroceder al siglo XIX o de comprarle uria a Bolivia como si no supiéramos que la capacidad boliviana para producir uria es muy limitada. Y la realidad es que Rusia y Ucrania figuran ante los principales exportadores de uria del mundo. Y ni uno ni otro puede ni quiere, porque ambos se estarán velando para evitar que la inflación sea disparada en sus propios países, sobre todo en Rusia y en otros países vecinos de Rusia. Explíquenos, ¿qué se está haciendo para evitar que la falta de fertilizantes no genere una crisis alimentaria mayor en el momento de la cosecha magra? Ese es un problema grande, Fernando. Yo siento, en general, ya digamos, este tema de los fertilizantes es un ejemplo muy claro. Por hablar de Asamblea Constituyente, por diferentes narrativas, nos estamos distrayendo mucho de estas acciones concretas que necesitamos atender. Yo no he visto alguna acción concreta de un apoyo directo para el tema de los fertilizantes. Entonces, ¿cómo atendemos estos problemas? Que claramente, o sea, tienen un deadline. Si no lo atendemos, simplemente la campaña va a ocurrir, me parece, a medio año, y esto se va a traducir en la cosecha del próximo año. Entonces, es un problema bien grave. Y en general, por ejemplo, todo lo que es la tensión de la inflación, no sabemos medidas que no van a ser muy efectivas cuando no se está priorizando medidas más focalizadas que apoyen a los más vulnerables, apoyos más directos. No estamos viendo eso. Y el gran problema que eso trae es que ayudas a todos por igual cuando podrías ayudar más a aquellos que de verdad lo necesitan. Entonces, el problema de las localizaciones es muy importante. Ahora, han habido dos hechos vinculados a la administración pública en esos últimos días que ponen en evidencia que algo grave está pasando con la gestión pública. Uno es la crisis de los pasaportes, las colas horrorosas de personas que necesitan viajar por razones médicas, por razones profesionales, por razones familiares, y que les daban cita para dentro de medio año y que no había pasaportes, etcétera. Y el otro es el tema de la vacunación con el error grave de haber puesto dosis de 100 centilitros en vez de 50. ¿Qué está pasando? ¿Cómo interpreta usted estos dos desastres que se han cometido bajo la administración de dos ministerios diferentes? Salud por una parte e interior por el otro. Bueno, lamentablemente venimos por meses viendo una degradación de la gestión pública. No hemos visto ya no sé cuántos casos lamentablemente de funcionarios que no son adecuados para los puestos y no sólo muchos funcionarios que no son adecuados para los puestos sino ante tantos escándalos mucha rotación, mucho cambio de equipos y esto al final es una traducción de eso. Procesos que deberían ser aparentemente simples. Nosotros en vacunación hemos sido siempre buenos. O sea, no solo ahora durante COVID sino antes. Y de hecho el tema particular de la vacunación es una preocupación importantísima porque ya sabemos lo que la pandemia le hizo a nuestra economía por ejemplo para hablar de economía. No podemos poner eso en riesgo. Eso junto a un tema de Asamblea Constituyente genera aún mucha más incertidumbre. ¿Qué podemos esperar que pase mañana si no estamos atendiendo adecuadamente la vacunación? Claro que sí. Entonces, ese es un tema muy grave. Paola del Carpio, muchas gracias. En todo caso contamos con su mirada vigilante y entrenada profesionalmente para que el Estado cumpla con deberes fundamentales en beneficio de la población peruana. Muchas gracias por su presencia en las cosas como son. Que tenga buenas noches. Gracias a todos ustedes por su confianza y su sintonía. Quédense con RPP. Ya viene Nada está dicho con Mauricio Fernandini. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!